Te quedas en shock por lo ocurrido, pero tienes que tomar una decisión apresurada. A. Seguir tu instinto de supervivencia, salir de inmediato de la casa, pues la policía se encargará de todo y tú estarás a salvo y sin preocupaciones. O B. Armarte de valor, subir apresurada por los niños y no dejarlos solos en su posible final. Tiemblas demasiado, estás casi paralizada, no sabes qué hacer. A. Pero decides hacerle caso a los boarders y no abandonar a los niños como tu padre lo hizo cuando eras pequeña. A. Corres a la cocina a tomar el cuchillo más grande. A. Escuchas los gritos de los niños pidiendo ayuda, y cuando por fin entras a su cuarto. A. No hay nada. Solo era una grabación. A. Se cierra la puerta y suena tu teléfono. A. El hombre pregunta. A. ¿Qué tan difícil era subir? A. Condenaste tu vida y la de los niños al llamar a la policía. A. Lo interrumpes y preguntas qué es lo que quiere. A. Él contesta que solo te quería dar una sorpresa pero solo por no cometer el error que tu padre hizo contigo. A. No dejaste morir a los niños intentas abrir la puerta pero está trabada con algo. A. Se escuchan las sirenas a lo lejos. A. El hombre dice. A. No me encerrarán por tu culpa otra vez. A. Y escuchas los gritos de los niños pidiendo de fondo. A. Sientes que todo se ha perdido y no puedes hacer nada solo esperar tu final. A. El hombre entra a la habitación y te dice. A. Acabo de salir de la cárcel y quería que me vieras. A. Perdóname por lo que te voy a hacer. A. Hijo.